Hola, ¿me puedes decir tu nombre? Lupe Navarro, Mendoza. También quisiera saber cómo llegaste tú a estar en la calle. ¿Cómo llegué? Por obediencia. Por obediencia, pero también a la vez por ser confiado. Confiado en que no hacer las cosas cuando se tienen que hacer. ¿Me entiendes? Por no llenar un documento para una ayuda que se estaba dando. Perdí mi apartamento y terminé aquí. Pero por ser obediente al que me trae aquí en su tribulación, en su misión. Sí. Otra pregunta, ¿tú haces drogas? No las hago, las consumo. No las hago. Yo hasta ahorita todavía no llego a ese nivel. Consumidas, sí. ¿Qué clase de drogas? No necesito decirte, pero al decirte drogas ya incluíste todas. Todas. Habidas y por haber. Entonces ya no necesito decir no. Sí. Usualmente yo pregunto a las personas qué clase de drogas hacen para poder saber cómo es que está tu vida en la calle. Y así para hacer la encuesta. Muy buena, muy buena. Para poder tener una familia sana en nuestras casas. Entonces vente conmigo. Te invito a que te vengas. No, que te vengas a vivir la vida de drogas en la calle. Solo así sabes, porque es la única forma que lo vas a entender. Yo tengo a mis hijos. Yo para decirle a mis hijos, ven cabrón, que no nos engañen. Así, así. Es tu sintomación de tal, tal, tal. Yo lo digo con mucho gusto. Pero las mamás son buenas las que están ahí, las que están grabando. Pero las que estamos acá, acá se hace de todo en vida. Acá se pone uno de prostituta. Se pone uno de víctima que se la coba. A que la bufetía le metan putizas. A que tengas que tragar. A que busques en la basura. A que juntes. A que te agarre un tormentón. Exactamente. A todos esos se pone uno aquí. Pero por los hijos lo hace uno. Pero más que nada por el qué. El que nos trae aquí. A mí, por lo menos, mi tribulación aquí la tengo yo. Yo no sé tú si eres creyente, tienes feo. Sí, soy creyente, soy católica. Pero más creyente, fíjate, ¿sabes en quién? En el diablo, ese cabrón. Ah, sí, es verdad. La verdad. Sí. Pues sí, yo creo que ya, ¿sabes? Bueno, tú síganle, síganle. Sí, porque a veces... ¿De dónde eres? ¿Perdón, de dónde? ¿De México, Michoacán? Órale, ok, está bueno. Porque tú sabes que los de Michoacán somos cabrones, ¿verdad? Sí. Y para ahorita, a estas alturas. En el, tú, tú, yo tengo que actuar como que tú soy de la calle. Me llamo a huevo. Pues bueno, acá yo... Pero tú ya vas a ir temblando. Con todo respeto, ¿verdad? Sí. Porque sabemos cómo somos de cabrones nosotros. Sí, es verdad. Yo, mira. Ok, pues muchísimas gracias por tu entrevista y espero que... Bueno, pero si Lázaro lo hizo... ¿Por qué? ¿Cómo es tu nombre, perdón? Mi nombre es María. Ok, ¿por qué María no? Lázaro lo hizo, pues María también. Sí. Correcto. Gracias.